Es la primera vez que la oposición brasileña se junta y sale a las calles casi un mes después de las grandes manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro, el presidente brasileño que había pronunciado un discurso antidemocrático que preocupó la comunidad internacional y las instituciones brasileñas. Los manifestantes bajan en las calles de las principales ciudades del país, como aquí en el centro de Río de Janeiro, y piden todos la destitución inmediata del presidente brasileño que acusan de haber llevado el país a una crisis sanitaria y económica sin precedentes. Porque ha hecho un trabajo terrible en el manejo de la pandemia con más de medio millón de brasileños muertos. Es negacionista, es culpable por la falta de trabajo, el desempleo, los precios altos. Todo esto es el resultado de una persona que no tiene la menor capacidad de ser presidente. Y necesitamos deshacernos de Bolsonaro, tener elecciones, así que hagámoslo. Repudiamos lo que dijo Bolsonaro en la ONU, repudiamos todas las mentiras que dijo allí. La realidad es que Brasil está pasando hambre, está desempleado y necesita una nueva política. Ahora no es el momento de disputas insignificantes, es el momento de mantenerse firmes, unidos y pensar en Brasil. Es hora de deshacerse de Bolsonaro, somos la mayoría de la gente en las calles, las calles son nuestras. Muchos de los manifestantes presentes hoy ponen todas sus esperanzas en la posible candidatura del expresidente Luis Nacio Lula da Silva para oponerse a Jair Bolsonaro en las próximas elecciones presidenciales. Pero Lula no gana todos los votos. Una gran parte de la oposición está cansada de los numerosos escándalos de corrupción que afectan la clase política brasileña. A casi una lluvia de las próximas elecciones presidenciales, la oposición brasileña sigue muy dividida.